Después ocurre quema ayer en Ateneo de Zamboanga University, este ya ahora el itchura en el lugar del quema. Totalmente ha quema el Daanjim y a Manumi también hasta el College of Law y edificio de Senior High School. Un día después el traje ya, en antes haga junto junto también ayudan los miembros del Facultí y maga estudiante para limpiar y arreglar con el oficina y room si afecta la quema. A según con el District Fire Marshal del BFP Fire Trip Inspector Klincha, yan cansa na más o menos 15 millones de pesos el valor de destrozo por causa na quema. Y a principia según el quema na Daanjim de la Escuela que hecho de light material por causa na fuerza del fuego, insigidas este ya mancamang hasta na otros cercanos edificio. Según concha, actualmente ha continúa pa investigadilang mga personajes acerca el causa del quema. No hay man según iri na lao del maga estudiante, pero tiene dos bomberos ella iri durante de la responde na quema. As to the cost, still for further investigation, tasaka pa kami mga evidencia, tasaka pa tayin kami mga statements del mga cuant, na some of the personnel of Ateneo have been invited to appear before this office today para sacadilang mga statements. Mga investigator, then siguro probably within today, bira tayin sila uli nasin. So thoroughly, kanya también, tan rekindle, tan rekindle, tan rekindle, tan mga old lambers, tan mga yaka lambers daw, que las alplage, tan bira uli, quema uli. Mientras tanto, puera na continuando investigación ta kundusi el maga personales del BFP, y a inspection na tambien el Commission on Higher Education o CHET con el lugar del quema. Junto con el Director Yonal del CHET Juanito Demetrio y Presidente del Ateneo de Zamboanga University, Father Karel San Juan, ya visita el grupo na lugar onde puede mira el anchor del destrozo por causa na quema. Asegun con Father Karel San Juan, un misa el esperanza o kundusin la universidad este día. Tali pa lang según el Escuela na Estado, onde taprinsipia pa lang sila levanta otra vez después el incendio. To assemble our friends, our alumni, those who are expressing their sympathies and support, and to thank God for the fact that no one was harmed in this fire incident. And the fire did not spread more than it did, no? We thank God for that. And so that we can also pray for strength and courage to move on from this tragedy, no? Also, this will be an opportunity for us to inform our friends and our alumni on how they can help the Ateneo in this time of need. Ta esta tambien suspendido el clase del mag-afectao estudyante este día hasta mañana. Esperanza o resumi el clase na lunes, mientras ta regla pa el escuela, onde puede temporariamente pone con maga estudyante. Classes suspended today, Friday, and tomorrow. We hope to restore the classes by Monday. We're checking the power lines. Our classrooms naman are okay, kaya lang na cut yung power. Pero hopefully maayos yung power lines. Además, si establece tambien un booth el ADSU, ad dentro del campus onde puede endereza maga walk-in donors. Crystal Anunia, Dateline, Sambuanga.